La llevo como puedo, sigo escribiendo ebrio, llenando el cenicero En veces ni me la creo, que me digan que soy bueno, si en el cora nada siento Solo y como siempre escribiendo mil temas, pero no importa, solo sé que esto valdrá la pena Mamá decía ponle calma y disfruta la escena, y en esta movie estoy de paso, dame el corte y queda No me interesa más nada, solo escribo y disfruto el frío de otra madrugada Con la mirada cansada, y el cuerpo está agotado por culpa de otra jornada Dinero en la bolsa es lo que todos quieren, nada aportan por eso que no lo tienen Mami, dime que es lo que prefieres, estar con el de paro o con el que si te quiere Creo me respondí yo solo, no diré la respuesta, es parte del protocolo Hace tiempo quedé solo, mi círculo social, soy yo y cinco locos En efecto soy yo y cinco locos, mi círculo social, soy yo y cinco locos Hace tiempo quedé muy solo, créeme que todo lo día, aunque para ti fuera poco Déjate lo explico, en ratos me confundo, hasta conmigo mismo Siempre digo que mi rap es muy valioso y entendí que la envidia no es buena pa'l negocio Sé que no soy el mejor y a veces tengo fallas, pero que te vaya bien, vayas donde vayas Traté de luchar por ti demostrando valentía, pero peleaba por alguien que ni siquiera era mía Mejor ni te menciono, decirle que la quise, créeme que es decirle poco Cuando acabo, en verdad quedé muy roto, pero sé que con el tiempo me levantaré del pozo Fuck, la ansiedad no se va de mí, tengo miedo de quedarme solo por ahí Fumando hierba para no pensar en ti, lástima que terminó, yo no me quería ir Lástima que terminó, yo no me quería ir